qué tal queridas amigas bienvenidas a este espacio una melodía para cada día feliz inicio de semana quiero enviarles a esta hora de la mañana un fuerte abrazo a cada una de ustedes la verdad no tengo idea cómo pasaron la noche no sé cómo vaya su mañana hasta este momento pero sí sé que tenemos un dios fiel que tenemos un padre amoroso que nos abraza y que tengo la certeza que independientemente de cómo haya sido nuestra noche él ha estado ahí para nosotras él ha llorado con nosotras ha reído con nosotras y está en cada momento de nuestra vida y gracias por estar aquí nuevamente conectadas las sigo animando para que se suscriban al canal para que activen la campanita de notificaciones y para que aquellas que quieran seguirme en mis redes sociales por aquí se las voy a colocar para que puedan ir buscarme y empezar a seguirme para obtener más contenido esta semana quiero dejarlas con algo muy sencillo algo de lo que hablamos en la melodía pasada recuerdan que en algún momento mencioné que el no también es una respuesta bueno queridas amigas he estado pensando mucho esta semana quién o en qué momento nos enseñaron a no decir no quién nos enseñó que el no es también una respuesta y yo creo que no solamente nosotras tenemos que aprender a decir no a muchas cosas en nuestra vida sino también tenemos que aprender a recibir el no de parte de dios como una respuesta o como una espera a veces dios nos contesta de una manera como no esperamos a veces dios de tener sus silencios para llevarnos a la reflexión para llevarnos a ese momento de espera de quietud de confianza de tener fe en esa promesa que él mismo nos ha entregado y hoy quiero animarte para que esta semana tú puedas decir no el no también es una respuesta y yo les compartía la semana pasada todas las consecuencias que yo tuve que vivir en mi vida por no aprender a decir no a los totazos tuve que aprender a poner en orden mis prioridades las prioridades que dios algún día me va a demandar pero creo que una de las cosas más difíciles que a mí me costaba era decir no creo que yo era una mujer que quería complacer a todo el mundo que yo quería darle gusto a todo el mundo pensando que si yo decía no de repente iba a tener algún problema con alguien de pronto esa persona iba a pensar que él y tan odiosa que él y tan antipática que él y tan creída que él y tan mala trabajadora no sé tantas cosas que se le pasan a uno en la cabeza cuando uno no sabe realmente quién es en cristo porque pienso en gran parte que yo lo hacía para no generar controversia con las personas tuve que aprender que el no haber dicho no hasta el día de hoy me está trayendo consecuencias de hecho también consecuencias en mi salud física en mi salud emocional en mi salud mental quien nos enseñó queridas amigas que él no no hace parte de una respuesta creo que es algo que tenemos que empezar a colocar aquí nuestra cabecita el no también es una respuesta queridas amigas y si esta semana tú tienes que decir no algo para agradar a dios no algo o a alguien para cumplir tu propósito no a algo o a alguien para hacer la voluntad de dios en tu vida pues hay que hacerlo no sé si esta semana tú tengas que decirle no a algo o a alguien de repente vas a tener que decir no para cuidar tu salud para pensar en tu bienestar para pensar también en ti misma vas a tener que decirle no a algún plan vas a tener que decirle no a un trabajo que tú sabes que te va a sacar del propósito vas a tener que decirle no a una persona que tú sabes que no te va a sumar absolutamente nada bueno yo creo firmemente queridas amigas que no también es una respuesta así que si esta semana algo viene pídele al espíritu santo que debes hacer y colocar en una balanza señor a esto que debo decir cuál debe ser mi respuesta a esta solicitud a esta demanda a esta tarea a esta propuesta y ten presente que no de parte tuya hacia esa tarea no te hace menos importante no te descalifica pero si te puede hacer mucho bien y más adelante a futuro tú puedes estar recogiendo esas consecuencias buenas o no tan buenas conforme a tus decisiones y por otra parte aprendamos que dios también como padre nos puede decir no hija esa persona no ese trabajo no ese lugar no eso que estás viendo eso que estás escribiendo eso que estás frecuentando eso que estás haciendo no hija no es el camino no es mi voluntad no es mi propósito para ti y ese no también es una respuesta en algún momento yo les compartí a ustedes cuando yo venía orando pidiéndole a dios señor dame mi salud física que pasó con mi milagro y de una manera no puedo decirles a ustedes que me dio un versículo que me dio una palabra no sencillo con un capítulo de una serie que yo sé que muchas de ustedes también han visto de chosen ahí dios me dijo al corazón no hija yo puedo sanarte ya si quieres pero por ahora no porque quiero que así como estás glorifiques mi nombre que así como estás tú sigas predicando de mi amor y de mi abrazo a tantas mujeres que lo necesitan y por eso tuve que aceptar con mucho orgullo sabiendo que dios me había escogido que me tiene confianza para vivir esta prueba con fe sabiendo que su no también me bendice su no también me hace prosperar su no me está enseñando cosas que no hubiese aprendido si él ya me hubiera sanado así que queridas amigas recuerden el no también es una respuesta nacimos para ser amadas exageradamente nos vemos el próximo lunes nuevamente aquí por mi canal de youtube en una melodía para cada día chao